Antes de empezar, con el video, les quiero agradecer, porque ya somos, 41 subs en la familia. En verdad, muchas gracias. Tito Turkle, o más conocido, como Tito la Tortuga, es un antagonista importante, de la película, de suspenso, y terror Luigi's Wonderland de 2021. Tito, es una tortuga, animatrónica que una, vez fue, un amigable animador de niños, y luego es poseído, por un asesino en serie, junto con su amigo, Luigi Bisol, y el resto de sus, amigos animatronics. Sin nada más, y nada menos, les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades, de Tito la Tortuga, comencemos. Tito fue interpretado, por Trist Smith Jr., y con la voz de Abel Arias, quien también hizo, la voz de Ossie Ostrich, o, Ossie la avestruz, en la misma película. Tito es el octavo, y último, animatrónico, en morir, en Luigi's Wonderland, pero el séptimo, y último, animatrónico, en ser asesinado, por el conserje. Cuando Tito es golpeado, por Liv, grita en español. A pesar de que, anatómicamente no las tiene, debido al hecho, de que es un animatrónico. Tito es el único animatrónico, de los amigos de Luigi, que no peleo con, Nick en la película, y no, la escena de Sara, cuando está con Tito bloqueando, el camino no cuenta ya, que solamente dura, unos 3 segundos. Tito es el único animatrónico, de la pandilla de Luigi, que habla dos idiomas, diferentes español y inglés, claro solamente si nos vamos, en la versión inglés de la película, ya que si nos vamos a la versión, latino no tendría sentido. En el comic 3 precuela, de Luigi's Wonderland, se nos confirma, que Tito trabajaba, como trabajador, de campo brasero, ya saben los que trabajan a, jornal, en especial en el campo, donde a menudo, encontraba tortugas, salvajes en los campos, para criarlas como mascotas. Tito es el único animatrónico, de los amigos de Luigi, que habla con fluidez, dos dialectos, español e inglés. Tito es uno de los dos, animatrónicos de la, pandilla de Luigi, cuyo, poseedor no tiene nombre, siendo el otro, Nick Nick Nick, o el caballero caballeroso. Tito, antes de conocer a Jerry, Tito conoció primero a Miss Love, o la señorita Love, más conocida como Camila Camaleona, que se hizo amiga de él, y le presentó a su amigo Jerry Willis, que luego también se hicieron amigos. Tito es el quinto asesino en serie, en ser reclutado, por él. Cuando Luigi presenta a sus amigos y amigas, Luigi se refirió a su amigo, Tito como Tito Toilet, que quiere decir en español. Tito el retrete, en vez de Tito turcle, o Tito la tortuga, quien sabe, si Luigi, lo dijo sin querer, o lo dijo porque le es difícil, decir tortuga en inglés. Se demostró que Tito tenía cejas siniestras, a lo largo de la película, pero el flashback, y el comercial mostraron, que no tiene ninguna. Es posible que las cejas se hallan, puesto como cuando Jerry, y sus amigos y amigas transfirieron sus almas, a Luigi y su pandilla, y que las cejas se hallan, puesto como parte de la transferencia, del alma del amigo, de Jerry, o que hayan sido, pintadas por personal reciente, o un grupo de amigos que se las hayan pintado. Bueno chicos y chicas ese, fue el video de hoy, si el video, fue de su agrado, me ayudarían, mucho dejar su gran like, compartanlo, con sus amigos y amigas y familia, activen la campanita, para que no se pierdan nuevo contenido, si no reciben las notificaciones. Revisen el canal personalmente, para que no se pierdan, nuevo contenido para ustedes, suscribanse a mi canal principal, y mi canal de videojuegos, hay subo contenido, relacionado con los videojuegos, los links están en la descripción, sin nada más que decir chicos y chicas, me despido, hasta la próxima.